Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Juan Carlos Osorio libre y equipos en la Liga MX buscan técnico. La Liga MX volvería a tener la dicha de ver a Juan Carlos Osorio dirigiendo en el fútbol mexicano, pues se convertiría en el nuevo director técnico de un equipo del país. Juan Carlos Osorio estaría dentro de la baraja de posibles entrenadores que tomarían a un club de la Liga MX de cara al próximo torneo y tras el cierre de la apertura 2023. De acuerdo a información de David Filtenson, el ex estratega de la selección mexicana estaría en pláticas para regresar al fútbol mexicano por revancha después de 11 años. Cabe recordar que el colombiano de 62 años de edad estuvo en el club Puebla durante 11 encuentros en el banquillo, dejando un saldo de solo dos victorias, dos empates y siete derrotas. Aunque el periodista no reveló exactamente quién sería el equipo interesado en los servicios de Juan Carlos Osorio, equipos como Atlas, FC Juárez, Toluca y Santos Laguna están evaluando los proyectos de sus estrategas. En el caso de los rojinegros y los escarlatas, se encuentran analizando prospectos para sus banquillos de cara al clausura 2024. En el caso de los laguneros y bravos, están a la expectativa de ver cómo culmina el presente apertura 2023. Por otro lado, el posible mensaje de despedida de Max Araujo previo a ser vendido al Toluca. Una de las mayores decepciones de la apertura 2023 es el Toluca. Uno de los que se prevía que fuera una pieza clave en el sistema del conjunto escarlata era el uruguayo Max Araujo, quien en su primer torneo con los mexiquenses había dejado un grato sabor de boca antes que terminara en la apertura 2023. Ya habían surgido rumores de una posible venta a Europa en el mercado de traspasos invernal. Un torneo que personalmente siento que le fallamos a esta gran institución y su gente. Pedir disculpas no sirve de nada cuando los hechos no hablaron. Lo que me queda es agradecer por el apoyo de estas 17 jornadas, por llenar nuestra casa cada vez que jugamos de local y por hacerse sentir en cada estadio de México. Gracias a afición por siempre estar y a este gran equipo que siempre la luchó hasta el final, más juntos que nunca. Volveremos más fuertes y decidimos a darle alegrías. Siempre diablos, prepárate porque Dios ha escuchado tus oraciones. Lo que viene es grande, siempre será un placer defender esta camiseta. Toluca FC hasta pronto, escribió Max Araujo en sus redes sociales tras quedar eliminados. Rumores indican que la publicación de Araujo podría dar un mensaje de despedida a la afición del Toluca ante una inminente venta al fútbol europeo en las próximas semanas. O por contraparte, únicamente es un posteo con mira hacia el 2024, en donde espera permanecer con los Diablos Rojos. Por último, el gran fracaso de Toluca. Considerando los millones invertidos, el equipo de Toluca gastó millones en refuerzos, y esto solo hace más grande el fracaso que tuvieron en el torneo Apertura 2023. La situación de los Diablos fue una de las más peculiares en el semestre. Pasaron de ser un equipo que era de los contendientes al título a una de las grandes decepciones. No solo se quedaron fuera de liguilla directa, también pierden sus posibilidades de acceder al play-in, y con ello se irían de vacaciones antes de tiempo. Ignacio Ambriz era el encargado de liderar el proyecto. Toluca se ilusionó con él luego de que en su segundo torneo al mando alcanzó una final del fútbol mexicano, pero perdió de forma escandalosa contra Pachuca. Sin embargo, parecía que la confianza en Nacho era plena, tanto que la directiva invirtió varios millones en refuerzos pedidos por el estratega mexicano, algo que incrementaba la presión en la obtención de resultados. Desde que Ambriz llegó al banquillo han llegado varios bombazos a Toluca, nombres que ahora son figuras con el equipo pero que no fueron capaces de luchar por el título. En total, es un hecho que Toluca invirtió más de 40 millones de dólares en fichajes para Ignacio Ambriz, y ahora el proyecto es un fracaso rotundo. Por lo pronto, el equipo tendrá que buscar un nuevo estratega para la apertura 2024 y analizar si se mantienen a todos estos jugadores o es momento de comenzar a vender a algunos para buscar recuperar lo invertido. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.